Aquí es intensa la actividad y la respuesta ha sido muy importante. El cooperativismo, el mutualismo reunido en esta gran convocatoria en Sunchales, en este gran encuentro nacional. Por supuesto nosotros seguimos con nuestro habitual contenido. La infraestructura es muy importante, el ritmo de trabajo que se lleva adelante en la provincia de Entre Ríos. Respuestas inmediatas de décadas de atraso. En este caso la inauguración del acceso a la zona de Tres Bocas, allí en la provincia de Entre Ríos y el propio gobernador con su protagonismo de siempre. En principio se hablaba de ripio, con ripio se solucionaba, ya se conformaba. Y yo le dije que iba a ser una obra de pavimento, la verdad que había caras de escepticismo. Y gracias a Dios hoy la estamos haciendo, como hicimos estos 14 kilómetros de pavimento, estamos haciendo el ripio, que recién también lo sobrevolamos. Y veníamos sumando con el jefe de Vialidad, con Jorge Rodríguez, entre la reconstrucción de la ONCE, este pavimento, el ripio Galarza y Paso Basalo, son mil millones de inversión en este pago, en esta parte de Entre Ríos. Muy contento y sabiendo de que todos los días aparecen nuevas demandas, porque ven que un gobierno responde a las demandas y por lo tanto vamos a seguir gestionando ante nuestra Presidenta que nunca, jamás nos ha dicho que no. Y tanto con lo que nos da el Gobierno Nacional, más los recursos de los contribuyentes de Entre Ríos, que los volcamos íntegramente a estas obras, estamos haciendo un entrereo distinto entre todos. Le pregunto por Gualeguay, cuando se habla de turismo pensamos en dos cosas, termas y autódromos, ¿se puede decir algo sobre eso? Sí, las dos cosas, más que nada el autódromo es uno de los objetivos que nos hemos planteado para este año, mitad de este año y mitad del año que viene. Ayer yo inauguraba las obras, mucho menores, pero en Concordia, y hablaba la gente del turismo nacional, la cantidad de autódromos que hay en Entre Ríos, que es difícil encontrar en otra provincia, donde se puede prever un calendario de distintas categorías, como seguramente en algún momento también vamos a poder preverlo aquí en la ciudad de Gualeguay.